Sabes mejor que nadie, que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amara igual que yo, que no estoy de razones pa' despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz, que haría en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, que haría en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me corre a mí. Dile a que te pregunten que no te quise, dile que te engañaba que fui lo peor. Sabes a mí la culpa de lo que pasa, cúbreme tú la espalda con mi dolor. Y a mí la culpa de lo que pasa, cúbreme tú la espalda con mi dolor. Y a mí la culpa de lo que pasa, cúbreme tú la espalda con mi dolor. Y a mí la culpa de lo que pasa, cúbreme tú la espalda con mi dolor. Y a mí la culpa de lo que pasa, cúbreme tú la espalda con mi dolor. Y a mí la culpa de lo que pasa, cúbreme tú la espalda con mi dolor. Y a mí la culpa de lo que pasa, cúbreme tú la espalda con mi dolor. que una lube de tu memoria le borre a mí. Y aquí en el otro mundo, en este cielo, en cualquier escala, aquí en la lube...